¡O pequeños, o pequeños! Muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo vídeo con un nuevo mapa troll con trampas, escondites y de todo preparado para, eh, jugar los pros contra los noobs, a ver quién es mejor los pros o los noobs, de hecho que hay uno viviente míralo, ahí lo tenéis él ha hecho el mapa poco a poco, lo ha ido construyendo es espectacular el mapa, o sea tiene de todo un poco, vamos a entrar ahora para que nos haga un tutorial de lo que es el mapa mirad que chulo que es esto, y lo ha hecho en una montaña que está apartada un poco de la civilización, o sea, me he quedado alucinado porque fijaros, que esto es una montaña apartada, estoy en el mundo survival, ¡qué brutalidad! ¡Está guapísimo! ahora vais a ver un poco todo lo que tiene el mapa a ver, ¿dónde está el noob? ahí, 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 ¿qué pones? ¿qué pones en los carteles, por favor? dale like, oh pequeñío, pipo, pipo bueno, lo dice el noob, vale, petad el vídeo con un like y activa la campanita, ¡clin! para que te lleguen todos los vídeos de mi canal, ¿vale? bueno, vamos a empezar, llévame ya, hazme el tuto hazme el tuto venga, vamos bueno, me ha puesto aquí un trono y todo para que me siente, mira oh espectacular, ¿eh? bueno, espera, vamos a seguirlo un poco habla mucho este noob, ¿eh? venga, hombre, me gusta más ese noob que no habla venga ¿en serio me hace volver? ¿qué pone? a ver enseñaré todo el mapa, bueno, tampoco te pases si, tampoco tiene tanto, ¿vale? esta es la entrada que es por aquí, por la calavera, esta que estáis viendo y luego, pues aquí un poco tendría todos los escondites secretos esta parte de la derecha de aquí de la izquierda es, pues esto que son pequeños así que sí, que te escondes que te estás pinchando tiene una parte arriba que esto es la que más me gusta he puesto un b-boy atentos con esto esto es espectacular porque son dos entradas secretas ¿vale? o sea, una está aquí y la otra está ahí ¿vale? los botones los he estado mirando y son uno este ¿vale? ¿veis? se ha dado con la puerta ¡madre mía! ¿vale? esta sería una la voy a romper sintiéndolo mucho lo siento noob y luego la otra está aquí arriba ¿vale? espérate aquí ahí está esta de hecho te lleva hasta una trampa ven ven, ven pequeño abre vamos vente ya veréis que esta es que mola mucho el mapa está muy chulo ahora lo voy a ver con el game mode 3 esto te lleva directamente a una trampa que está aquí en el agua ¿veis? todo esto pues en el suelo a ver si pasa el noob primero ¡ay! ¡casi me caigo! ¡se ha caído! ¡oh! ¡es que no! ¿y eso que lo ha hecho él? ¿veis que aquí hay un caminito de pues hilo y te puedes caer o para un lado bueno aparte es hacker ¿o qué pasa? tírala bien anda muy bien madre mía bueno lo ideal si te caes aquí te quedas atrapado pero si te caes aquí donde ha caído el loop no pasa absolutamente nada porque esto tira una parte de abajo que te puede pues un poco a ver si viene te puedes ¿veis? por aquí por el cuadro está la parte de abajo atrapado troll bueno por ahí no se puede pero por aquí juraría que sí ¿veis? está llegamos hasta la entrada ¿veis? ¿vale? y esto es viniendo por la derecha luego arriba están los escondites y luego aquí hay una parte que me gusta mucho atravesando el portal oh y mira esto subiría a la parte de arriba pero por aquí hay una habitación secreta ¿veis? está muy chula tiene alguna escondite que otro mira me va a enseñar el primero mira ¿veis? te subes a la cama pisas el hilo y te caes ¡hop! ahí está ¿viene el loop o qué? ¡vamos! esta es la parte donde hemos venido antes que se comunica con todas las trampas que hay o sea por ejemplo por aquí bueno se quiere quedar en el trono déjalo que es feliz por aquí pues hay escondite ¿veis? esto subiría creo creo que subía así esto sube a la parte de arriba que voy a salir por el armario el armario está en la cama el armario todo está comunicado tampoco es para tanto ¿veis? esto sigue subiendo para arriba a ver esto ¿dónde? ¿por qué hay agua dentro de la escalera? ¿esto lo ha puesto un hacker o qué pasa? ¿por qué hay agua ahí? si hay escaleras ¿cómo ha puesto el agua? no lo entiendo ¿what the fuck? Dios que incómodo es eso pero bueno creo que aquí había una escondita en una placa de esta no me acuerdo ah en esta te puedes meter aquí ¿veis? oh y luego pues creo ay pues creo que no había nada más o sea en principio si me pongo el game mode ese lo podéis ver todo desde cero o sea me pongo el game mode 3 lo voy a dejar un poco de lado ¿veis? esto es el mapa totalmente voy a poner el timeset 1 y no tiene tampoco mucha complicación o sea son habitaciones ¿veis? por la parte de aquí todo lo que hemos hecho bueno hay una zona aquí de cuadros que no la he enseñado pero que son cuadros y ya está y esta sería la trampa ¿veis? está muy chulo lo que ha hecho la verdad me lo esperaba peor pero un poco laberíntico ¿vale? esta parte es la de abajo de los cactus que más por ahí subes pues lo de siempre y poco más y esta parte es la de las habitaciones y todo así que bueno ah me falta enseñar esta parte que bueno hay otra trampa aquí pero en principio no es una trampa porque si tú subes por aquí te caes y caes a la parte de abajo la de antes la de los cuadros la de antes ¿veis? la de antes por aquí o sea todo está comunicado realmente es que es así podría subir otra vez para que la veáis pero no me acuerdo dónde estaba exactamente a ver dónde estaba se acaba de caer el noob por aquí ¡ay! vale pues por aquí se sube de nuevo y te puedes volver a tirar o dar una vuelta un rodeo lo que tú quieras así que chicos vamos a empezar con los escondites voy a empezar yo siendo el pro matando a los noobs se esconderá este vivo este vivo moreno 92 falso y vamos a ver qué ocurre en la partida brutal el map bueno aquí tenemos a todos los noobs ya preparados vale voy a empezar yo siendo el pro así que me pongo la cabeza de pro pa 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 lol 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 me voy a poner el full diamante ya que estoy tan bien así que creo que iría bastante tocho si se me ve todo full diamante invisible tiene que ser lo que como tengo que ir así que perfecto pa pa ahí está ahora sí que soy un pro vale pues aquí tenemos a los noobs creo que queda este con la toma ponte sé que tienes cabeza de noob pero te tienes que poner esto vale te lo has puesto póntelo póntelo ahí está voy a tirarle spotis invisibilidad para todos para que pues bueno se les vea solo la cabeza no el cuerpo mira uno que no se pone la cabeza te quieres poner la cabeza os elimino eh vale son ocho así a mi ojo pa 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 mira ese tío empanado nada que no hay manera eh deja el trono que eso es mío vale voy a dejarlo ya me va a meter aquí dentro uy se ha ido el pro vale me va a meter aquí dentro vale esconderos ya vamos esconderos ya ya están tardando en meterse venga por favor vamos vamos ahí ahí ahora irá por vosotros menos mal que no se ha caído ninguno madre mía por favor te imaginas que se ha caído alguno toma que no vas invisible toma venga tira no se esconde voy a sacar una espada pequeño tira para dentro no se esconde eh bueno este no se esconde pero que le pasa no quiere esconderse eh voy a ver si se ha caído alguno que son capaces de caerse solos esperemos que no no vale tú no te metas al mapa y verás o sea te estoy dando la cuenta atrás sabes estoy hecho un pro mírame o sea soy un pro o sea cuidado yo te aviso no se esconde te quieres esconder escóndete escóndete que no va se ha roto este noob pequeño que le pasa voy a meterme en el trono pa a buenas horas se va a buenas horas por cierto está el helper en game mode 3 lo veis abajo a la derecha iam peter que está vigilando todos los noobs para que no hagan trampas así que bueno venga vamos a salir ya ay me he quedado atrapado en el trono vale voy a poner que salgo ya de hecho voy a pillar al que se acaba de ir porque si porque ala ven aquí ya lo has liado ala es que es que me lo pides a gritos es que es que uno menos ala al carajo vamos a hacer una cosa como la gente vuelve por aquí vamos a cerrar esto de hecho pero te voy a poner piedra y vamos a seguir mira por aquí han pasado porque esto está abierto mira se han roto esto lo han roto pero bueno no se puede romper el mapa eh vale vamos a intentar ver si alguien se ha metido por aquí primero está el bboy mirando para allá lo veis que quiere decir que están por aquí si no no estaría el bboy mirando para allá vamos 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 vale ah pues no hay nadie cuidado habrán caído seguro ¿no? a lo mejor alguno tiene que estar por aquí tío han roto escaleras y de todo pero que clase de noobs han tocado eh los mapas no se rompen eh estoy escuchando una escalera por aquí cuidado vale vamos a entrar aquí a la casa primero no veo a nadie tiene que estar por aquí la has cagado la cagaste noob la cagaste noob ya van dos me quedan seis estoy escuchando pelearse por aquí a gente ¿dónde? están abajo ¿no? los he escuchado por abajo o algo espérate a ver lo bueno es que el mapa vale acabo de ver a uno has tenido la suerte ¿de qué? sí, sí, sí ¡ala! tres vamos a entrar aquí que parece que hay alguien la verdad no sé por qué me da la impresión de que hay alguien vamos a ver si me meto ¡ay! ¡waaaa! ¡adiós! eh, este tiene enderpearl eh, cuidado cuidado vaya paliza que le he metido vamos a salir por aquí ¡pa! vaya partidaza que estoy haciendo con los noobs ¿seguro que aquí hay alguien? ¡wow! esto no me lo conozco madre mía que mareo de de mapa la verdad es que es un mareo vale, quedan solo cuatro o cinco o no sé los que habrá por aquí parece que han bajado no no sé dónde pueden estar seguro que uy, uy, uy aquí arriba aquí arriba aquí arriba ojo puede ser detrás de los cuadros que se hayan metido no sé si estos se podían atravesar porque tampoco me conozco mucho el mapa aquí no hay nadie ¿no? no bueno, si no hay nadie aquí continuamos vale, es que no no conozco esta parte de aquí arriba ahí no hay nadie no he matado unos cuantos ya deberían de quedar la gente que queda tiene que estar muy escondida para que no lo haya visto a ver no estarán aquí ¿no? es que no sé uy, aquí han pasado si no esto no estaría así vale, vamos a meternos un sprint por aquí, por aquí, por aquí cuidado que aquí hay lava ¡ojo! otro noob lo siento con un vasito de leche y todo pobrecito aquí tenía una buena trampa porque tú lo dejas así y cuando pase haces ¡pa! ¡pa! y lo matas puede ser que haya muerto alguien por aquí vale, yo creo que ya está yo creo que no me dejo ninguno a lo mejor queda uno pero voy a mirar en la última parte que queda que no me acuerdo cómo se subía por aquí por aquí ¿no? ¿por dónde? por aquí voy a mirar en el desierto este que había con cactus tiene que haber alguien ahí escondido seguro, vamos juraría que sí tiene que ser alguien tiene que estar ahí acabo de escuchar algo he escuchado una placa aquí a lo mejor están aquí detrás ¡vale! ¿qué hacen? no te pueden meter ¿eh? no, 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 no no te pueden meter no te pueden meter nada, que si no lo pillo vale, tiene que estar aquí el que quede ¡ah! ¡ah! ¿vale? se está pinchando solo ¡ah! ahí está pues ya está listo vamos a buscar ahora el ganador que tiene que estar por aquí vamos a ponernos el game mode 3 y el ganador es no entres, ¿eh? vamos a buscar no puede volver aquí al mapa, ¿eh? no puede volver vale, ahí tenemos a un ganador efectivamente bastante, bastante bien lo ha hecho me ha faltado esta zona de cuadros ahí veo otro ¡dios! este donde está escondido y creo que ya son los dos ganadores sí, 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 sí los otros están por ahí esperando pero bueno los ganadores están aquí esta zona no la había visto es la zona del escondite número 2 que era por aquí ¿veis? y esta zona me faltaba vale, vamos a dar algo a este señor ¿emodece? mira, no se entera ¡eh! ¡quieto, quieto, quieto! ¡tranquilo! ¡relaja! ¡ha ganado, ha ganado! ¡tranquilo, tranquilo! ¡relájate! ¡toma! ¡que no, que no te vayas! ¡muchacho! ¡para, para, para, para! ¡que ha ganado! ¡ya está! ¡que no! ¡para, para, 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 para! ¡que ha ganado! ¡tranquilo, tranquilo! ¡toma, toma, toma! te llevas de regalo un tridente oye, que nervioso que es ¡toma! ¡ya está! voy a ir a darle el premio al número 2 ¡madre mía, madre mía! ¡por favor! se asustan, ¿eh? cuando me ven parece que como si los fuera yo a reventar ¡pequeño! ¡tranquilo, tranquilo, eh! ¡no, no, no! ¡tranquilo! ¡relája, relájate! ¡toma, toma! ¡toma, ven, toma! ¡tio! ¡cuánto full diamante, macho! espectacular, ¿eh? todos los full diamantes ya estamos todos preparados somos 8, creo si no me he pasado se acaba de caer uno pues uno que nos juega pero somos 8, ¿vale? vamos a tirar unas potis por aquí ¡pam! ¡oh! ¿otra? vale, el que está sentado por favor o sea, no te puedes sentar en mi trono, pequeño ¿ahora qué? tengo que lanzar las potis ¿qué, qué, qué? ¿ahora qué? ¿ese qué hacemos con él? ¿ese qué hacemos? pero no os tiréis pero no os tiréis voy a subirlo porque es que tela, ¿eh? tela se acaba de caer otro yo no puedo estar subiendo aquí a todo el mundo, ¿eh? voy a subir a uno le voy a tirar la poti y todos los demás que se caigan lo siento, pero no vale, empezamos la ronda yo voy a ir así con el full diamante puesto porque somos pros y, eh a ver qué ocurre, ¿vale? ahí tenemos al noob que va a venir a por nosotros así que vamos ya vamos ya go go va va vamos pros vamos ahí esto es vamos ahí todos los pros esos pros ahí a tope va, 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 va a tope venga, vamos, vamos madre mía dios yo me voy para arriba, creo ojo que está muriendo uno acaba de morir uno ahí se ha comido la pared no puede ser no puede ser, tío pero como, como puede ser tan vale, pequeño, mira ahí arriba abres arriba, arriba, arriba mira, mira ahí 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 va ahí vale me voy a poner el game mode ese le voy a abrir venga hay que empanao vale, me voy a quedar aquí ya sabéis que aquí hay otra entrada que estaría ahí eso es esta además se puede volver a abrir para allá lo que pasa es que con esta entrada te quedas atrapado por eso esta no me gusta mucho aunque hay un ganador del anterior partido aquí pero no me gusta del todo vale, sigue por ahí el noob ahí está vale, pues perfecto vamos a esperar aquí mira, me puedo ocultar con el bboy me pongo aquí así no, se me ve sí, se me ve estoy más tocho vale, pues voy a decirle que salga en 3, 2, 1 sal ya ya vamos bien o no lo estaba viendo por ahí vale, viene, viene, viene mucho cuidado porque tiene que dar tiempo a abrir esta entrada esta la voy a ganar por favor no ve se está cargando alguien ahí sí, 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 sí sí, sí se acaba de cargar a alguien ahí qué raro qué dices qué raro ojo, cuidado que viene de frente no vendrá por ahí, ¿no? es mala suerte si viene de frente vale, se va se va, se va por el otro lado vamos a ver sí, 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 sí va por ahí vale, bien lo podemos ver un poquito por aquí, a ver oh se ha ido por ahí voy a cerrar, de hecho ahí está no me va a ser que venga por alguna cosa aquí hay alguien, ¿eh? míralo hay alguien espera, que te tiro una pote que te veo tomar cuidado que estáis ahí un poco expuestos, ¿eh? yo os aviso cuidado con el noob que va por allí vale, pequeños ¿cómo os veis? vamos a ganar esto, ¿no? vale, cuidado, ¿eh? viene, 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 viene uy, uy, uy viene, 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 viene está ahí abajo no sé qué hace va a salir va a salir por ahí, ¿eh? sí, 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 sí va a salir por por ahí va esto no abre ¡ah! que no abría te lo juro que no abría madre mía, madre mía madre mía que no abría pero que narices le pasaba la entrada macho vamos, vamos, vamos vamos, vamos para abajo, para abajo vamos, vamos me tengo que esconder esto lo han roto, tío esto no se puede romper vale, por aquí madre mía la que está a punto de que me pillen, ¿eh? le he sacado mucha diferencia de distancia al noob que está más o menos por ahí andando ¿lo veis? le podemos ver el tag porque se llama como yo y eso es buenísimo así que cuidado ya esto no los ha pillado ¡ay, Dios! ¡qué noob! nunca mejor dicho no los ha pillado pues yo me quedo con vosotros ¿cómo lo veis? está entrando alguien por ahí, ¿eh? no, 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 no está entrando alguien, tío ah, es el que es, es, es ojo no, 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 no es el noob, ¿eh? ha vuelto atrás vamos a hacer una cosa le vamos a ayudar un poco es que está ahí en esa sala está aquí, está aquí al lado está subiendo podríamos tapar esta entrada de alguna manera pero no tengo nada para tapar cuidado va por aquí arriba uy, va a salir por ahí, ¿eh? ojo está el portal del Nether pero él está ahí está en la habitación secreta acaba de bajar acaba de... pues ahora aprovecho piririri está matando a alguien mira, mira ¿lo habéis escuchado? ha matado a alguien vale vamos a tocar por aquí para que escuche está subiendo, ¿eh? vaya miedo que me da este mapa la verdad es que es un miedo constante está aquí abajo no sé cómo puede me da miedo que suba ah, ¿por aquí puede subir? no, no no está ahí, está ahí vamos cuidado, ¿eh? han roto aquí el hilo la habéis roto la habéis roto, tío bueno, pues me... lo siento, pero voy a morir a manos del noob no puedo hacer nada me da mucha pena porque la han roto, tío o sea, pero ¿quién lo ha roto? ¿quién ha roto? no podéis romper las trampas, tío las he hecho con todo mi cariño no puedo huir, ¿no? no me da tiempo ni de broma ni de broma ni de broma ni de broma nada, nada estamos atrapados aquí, ¿eh? eres consciente de que estoy atrapado aquí no han puesto ni el botón y el botón nada morí a manos de un noob pero por otra parte lo bueno que tiene esto es que él se ha quedado también atrapado no puede volver o sea todos los que queden vivo ya han ganado porque yo si no he escapado él tampoco oh voy a ponerme el game mode C voy a hacerme TP y ya todos los que han ganado han ganado es que han roto las trampas, tío las han roto vivo y sorry no, no, tranquilo sí la vida es así vamos a ver a los ganadores del evento mira, están por aquí han ganado los dos estos que estaban aquí se les ha ido hasta la poti estos son ganadores les vamos a dar ya el tridente ya hay ganadores, ¿eh? han ganado los pros sin duda a los noobs o sea, los noobs yo he dejado solamente dos vivos pero estos es que no son los que han sobrevivido pero, o sea no sé cómo les han podido dejar os habéis llevado un tridente por aquí y otro por aquí y os lo repartéis dale, dale el otro a tu compañero y luego seguro que queda otro vivo porque esto sí, ahí está otro vivo rompiendo el mapa ah, vale, no es el noob veis, está atrapado o sea, os lo he dicho no hay manera de escapar pues creo que vale, aquí estoy viendo otro muy buena escondite pequeño muy buena esta te llevas un tridente de bivoa vale vamos a dar un tridente que este también se ha escondido muy bien ahí lo tiene y creo que tiene que haber más por aquí pero no lo veo yo ahora mismo a ver hay creepers pero ya han sobrevivido tres por más que mire aquí está el otro pero sí o sea esta ronda ha sido más complicada pero lo he hecho muy bien lo que pasa que han roto las trampas así que espero que os haya gustado el vídeo petar con un like esto y haré más mapas de escondientes secretos con trampas un abrazo y nos vemos hasta la próxima gente bota me like